El decreto de urgencia impulsado por el gobierno para rescatar al fútbol peruano sigue siendo fuente de críticas. Para algunos es una norma contra el fondo político. Que no estamos hablando de un salvavidas, estamos hablando de un procedimiento concursal especial. Los procesos concursales lo que protegen es a los acreedores. Los acreedores solicitarán a Indecop intervenir los clubes deudores. Luego, estos tendrán que preparar un plan de reestructuración, ya que según el decreto supremo número 10, no podrán pedir la liquidación de los clubes. Nombrarán un administrador judicial. Y garantiza una transparencia y un deber de cuidado en beneficio de los acreedores a través de una administración temporal. Que retira a la actual administración de los clubes y elimina un factor de crisis. Para algunos una decisión injusta. Universitario de Deportes, por ejemplo, le debe 126 millones de soles a la SUNAT y nada pudieron hacer contra ellos. ¿Qué le pasaría a una pequeña empresa que su deuda es apenas del 10% de lo que debe la U? Han habido algunos casos donde ya estaría intervenido, ya estaría envergado sus máquinas, ya estaría envergado su terreno. Giancarlo Baqueli, miembro de la Comisión de Deportes del Congreso de la República, asegura que el decreto es solo una buena ayuda para generar orden en los clubes. No resuelve el tema porque una vez que ingrese el administrador temporal, reestructure la deuda y finalmente se llega a saldar estas deudas, nuevamente los dirigentes van a tomar las riendas de los clubes. Políticamente señaló que están utilizando el tema, según su opinión, para tapar algunos errores del Ejecutivo. Este decreto de urgencia se da en medio del tema de Antaulo y su traslado de Chorrillos. No sería que la medida sea buena, es una posibilidad de estar generando cortina de mundo. No, no es ninguna intromisión. Lo que ha hecho el gobierno, el proceso concursal, ha hecho un proceso sumario que le permita al Estado y también le permita a las instituciones deportivas reorganizarse, reestructurarse, y creo que esto le va a hacer mucho bien al fútbol peruano.